No hemos depositado nada, ni un gloria a Dios, ni un aleluya, ni una oración, ni un minuto de consagración. No hemos depositado nada, ¿por qué? Porque el diablo nos está ganando la bendición. Totalmente, no hay más nadie. No puede ser tu esposa, o tu esposo, o tu suegra. Aquellos que no le gustan sus sueños. Si es cristiana, se la va a ver allá arriba con ella. Y si no es cristiana, pues ore por ella. Y si no le gusta su sueño, igual. Y si no le gusta su hermano, ore más. Porque si no ama a su hermano que está al lado suyo, mire, el que está al lado suyo, ¿cómo puede estar mal a Dios si no lo ha visto? Y el diablo viene a quitarnos la bendición y prepara lo suyo. El diablo no necesitaba estar presente para esos tres jóvenes. Lo que se buscó fueron unos cuantos chismosos del área. Yo siempre le digo esto en las consejerías. Si tú quieres progresar, júntate con alguien que sea próspero. Si tú quieres perderte, ajúntate a uno que chismee y le gusta el bochinche. Y me dice, ¿por qué? Porque es fácil. ¿Alguien que ora? El que le gusta chismear, le gusta bochinchar. Bueno, bochinchar le dicen en Puerto Rico. Bochinchar, tú se vas a juntar con aquel que ora. Si yo no me voy a juntar, si yo no me gusta chisme y me gusta backstage with somebody else, no me voy a juntar con el pastor. Porque es el que Dios va a usar para hablarme. Pero me voy a juntar con otro hermanito acá que diga, hermanita, vamos a quemar a fulana. ¿Y qué, qué? No, hasta que te empiezan a dar una lista completa desde ahí hasta la seta. Y dicen, ¡oh, aleluya! Y después dicen aleluya también. Y después dicen gloria a Dios. Y después están acá al frente, ¡oh, yo me voy con Cristo! Yo me voy con Él. Te vas a quedar así, vamos dando vueltas. ¡Adiós! ¡Ya se fueron! ¿Por qué? Porque verdaderamente no nos estamos sometiendo como Dios quiere. Estamos en unos tiempos que Jesús viene por su iglesia. Y es pronto. Ya no es como antes decíamos, ¡oh, viene para el año 2000! Ya pasamos el año 2000. Ya estamos casi a la mitad de medio siglo. Dios viene por su iglesia. Ya cuando no nos toque nosotros saber. Lo que nos toca saber es que estemos preparados para cuando Dios suene la trompeta, yo me pueda levantar. Yo le voy a decir algo. Cuando Dios me llamó al ministerio, yo era bien orgulloso. Yo trabajaba en el gobierno en Puerto Rico, trabajé con el gobernador de Puerto Rico, trabajé en el Senado. Yo siempre estaba bien vestido, conocí a mi bella y hermosa esposa. Y siempre pensaba mucho más allá. Dios me llamó al ministerio. Yo me fui al ministerio, abrimos una obra. Yo dejé de trabajar lo que estaba haciendo, ganándome un fracatán de dinero. Y me fui a como dijo el Señor, Abraham, sigue la tierra que yo te indicaré. Y allá está la tierra que fluye, el Echimiel. Yo lo hice. Pero yo tenía unos muebles blancos preciosos. Mi esposa no se podía, acabado de operar, no se podía sentar los muebles. Porque me los manchaba. Mis hijas, que estaban unas bebés, no jugaban en mi sala. Y cuando me fui a pastorear, el Señor, lo primero que me dieron fue tres heavyweights. Que no se sentaban, se tiraban. Y yo decía, wow. Cada vez que yo veía a un hermano o a un hermano sentarse en la silla, yo decía, ay, me duele. Cómo duele. Y de momento una hermana se sentó en la silla y, pa, se rompió. Y yo decía, cómo se rompió, mi joven comedor. Y yo empecé a aprender que el orgullo, Dios lo tenía que quitar para bendecir. Y yo empecé a trabajar en la obra. Me voy a Puerto Rico. Y ahí empiezo. Y la gente me decía, pastor, tú no tienes que estar trabajando. Tú tienes un trabajo. El trabajo es el ministerio. Y yo le decía, ¿y quién me va a mantener a mí? No, que Dios te va a mantener. No, mira, mi joven. Si toda esta gente de la iglesia se enoja. Y cuando se enojan, lo que quitan son los tiempos, las ofrendas, las ayudas, todo. Y se quedó loco en todos. Con todo el problema. Yo no quiero eso. Yo estoy bien como estoy. Evangelizo. Estoy trabajando en programas de adición a la droga. Estoy haciendo un montón de trabajo. No necesito ese tipo. Hasta que llegó el día que Dios me llamó al tiempo completo. Yo jugaba a basketball. Jugaba a balonceto en Puerto Rico. Estaba ocupado. ¿Y tú sabes qué me pasó? Que me lastimé la espalda. Y por la tarde, me rompí mi pierna. En seis pedazos. El diablo venía atrás mí. Para destruir mi ministerio. Pero como yo tenía mi mente ocupada en otras áreas. Alababa a Dios. Buscaba a Dios. Ayunaba. No íbamos de retiro. Pero mi mente no estaba totalmente en lo que Dios quería que yo estuviera. Estaba mi mente en cómo yo iba a generar dinero para mantener mi familia. No estoy diciendo que es malo. Se puede hacer. Pero cuando Dios te manda a hacer algo, tienes que hacer. Y de momento, me rompo mi pierna en seis pedazos. Jugando balonceto. Cuando voy a buscar la bola, a coger la bola en el aire. Mi pierna parte en seis pedazos. Como si fuera un huracán y parte un árbol. Mi pierna se echó con pedazos así para el lado. Seis piezas. Se partieron. Me llevan al hospital. Me hacen una primera operación. Cuando estamos en la operación. De momento hubo una emergencia. Baja el huracán y está en un tercer piso. Y cuando de momento están esas luces. Yo pensaba que era que un carro venía sobre mí. Me levanto asustado. Me paro encima de mi esposa. Y con la pierna rota me le paré encima. De nuevo a la cama. ¿Tú sabes qué? A veces tenemos que pasar por dificultades para entender quién es Dios. No que Dios sea malo. Sino que a veces tenemos que pasar por dificultades, pruebas. Y todo lo que tú te puedas imaginar para nosotros poder entender quién está con nosotros. Es fácil usted escuchar la historia de mía. Es fácil usted escuchar mi testimonio. Pero al caso. Le voy a tirarle esta pregunta solamente. Le voy a hacer esta pregunta y se la voy a dejar al aire. ¿Tú has tenido una experiencia con Dios? ¿No la has escuchado? ¿Tú has tenido una? ¿Tú sabes lo que es tener un encuentro con Dios cara a cara? No es cuestión de prueba. No es cuestión de dificultad. Cara a cara con Dios. Ahí. Fuerte a fuerte. Yo salgo del hospital. Voy caminando a una iglesia de un amigo mío. Pentecostal MI. De la iglesia Pentecostal MI. En Puerto Rico. Esa es una iglesia larga y grande. Voy con una... Con una... Un walker. Un andador. Y cuando voy y paro así frente a la puerta. El pastor está borando en el altar. Aquel pastor se levantó. Hizo como un torbillino. Se me paró de frente. Y me dijo. Si me hubieras hecho caso. Cuando yo te llamé al mediterio a tiempo completo. Hoy estuvieras predicando con tu pierna sana. Donde quiera que te enviar. Por tanto. Por ser desobediente a mi llamado. Irás a predicar. Por donde quiera que yo te envíe. Con la pierna rosa. He tenido 14 operaciones en la pierna. Y adivina cuál es. Miro 6 pies. 6 pies por un lado. Y miro 6 dos por otro. Tengo 14 tornillos. Una varilla. Una placa. Y todavía me faltan huesos. Y todavía mi piel está rota. Pero cuál de las dos es. Y le voy a decir. Con la que yo reprendo fuerte. Es con la rota. Es con la rota. Que cuando le digo en el nombre de Jesús. Páguete. Me dice. ¿Se te va a romper la pierna? A mí no. Así será. Porque... Y la pierna que está rota es esta. ¿Por qué? Porque yo me decía. Aunque tuviera la pierna rota. Prefírenme con una pierna rota. Irme al cielo. Que irme al infierno con ella. Pues... ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!